Yo tengo las paredes de dinero, yo tengo las putas, que son de oro, yo soy de cubano, yo tengo las paredes de dinero, 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 yo tengo las paredes de A veces carajo a las zonas de oro Ando con oro A veces de que de minoro Yo tengo la palera de rola A veces cubano de que zonas de oro Soy famoso cuando yo tengo el dinero Yo a veces le como de oro Le como billetes de cientes de oro Yo tengo zapatos de guche de oro Yo no tengo cubana Yo tengo mi ropa de oro A veces pantalón Yo tengo carajo Yo tengo a la edad fría Marihuana Yo no tengo los kilos A veces de oro Yo sudo los precios Yo tengo carajo Yo no sé Y yo ya estoy hablando Yo tengo mis prendas Que son llamantes Y son real Que me manden ruso Y yo les traje de kilos A veces dinero Y eso es de 14 kilómetros A veces ustedes Ando con oro A veces de que de minoro Yo tengo la parte de puta A veces carajo A las zonas de oro Ando con oro A veces de que de minoro Yo tengo la parte de las zonas de oro A veces de que de minoro Ando con oro A veces de que de minoro Y yo tengo la parte de puta A veces carajo A las zonas de oro Ando con oro A veces de que de minoro Yo tengo la pala de reloj de las veces cubanas de queso no es de oro Hay de oro, hay perdidos, hay diamantes, hay prendas Yo tengo dinero, a pesar de la suciedad Me llaman el ruso, le traigo los kilos Yo no lo tengo las putas, que son Panamera Yo tengo el DJ, que me llame el F De una candela, de las veces cintura Yo tengo de la pala de dinero, las veces la puta Carajo, yo tengo los carros, yo tengo la madre de mil A veces carajo, yo soy el que soy Carajo, yo no entiendo por qué me hace Yo tengo así, que me llame la dueña Ando con oro, a veces la adquiere mi noro Yo tengo la parte de puta, a veces carajo, las zonas de oro Ando con oro, a veces la adquiere mi noro Yo tengo la pala de reloj de las veces cubanas de queso no es de oro Ando con oro, a veces la adquiere mi noro Yo tengo la parte de puta, a veces carajo, las zonas de oro Ando con oro, a veces de que me ignoro Yo te voy a hablar pa' de reloj, a veces cubano de que son de oro